Hola niños y niñas, esperamos que estén bien. Hola niños y niñas, yo soy Latia Cati del Jardín Infantil Palomita Blanca de Caldera y el día de hoy estoy con mis hijas. Yo me llamo Sammy y yo me llamo Tata. Queremos invitarlos a realizar una actividad en familia, en donde realizan una comunicación celestial por medio del control, del equilibrio y movimientos. Mostraremos los pasos a seguir. El primero. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Mostramos el primer paso, ahora mostraremos el segundo. Y la luz pura interior, lleve tu camino, lleve tu camino. Mostrado el primero. Segundo paso, mostraremos el tercero. Sana, sana, sigoaré tu luz, sigoaré tu luz, sigoaré tu luz. Ahora los invito a realizar la actividad en familia. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te rodee. Que el eterno sol te rodee. Y la luz pura interior, lleve tu camino, lleve tu camino. Que la luz pura interior, lleve tu camino, lleve tu camino. Que el eterno sol te ilumine y el amor te hará ver Que el eterno sol te ilumine y el amor te hará ver Y la luz pura interior vive tu camino, vive tu camino Y la luz pura interior vive tu camino, vive tu camino Sana, sana, sana Si yo haré conmigo, si yo haré conmigo, si yo haré conmigo Adiós